Declaración número 1 del jueves 8 de noviembre de 2012 sobre los arrestos arbitrarios ocurridos en las últimas horas Desde ayer miércoles 7 de noviembre de 2012 se han realizado numerosos arrestos arbitrarios que se han extendido hasta ahora El número de los detenidos en el momento es imposible de contabilizar pues, como en ocasiones anteriores, los teléfonos móviles y fijos de los implicados han sido intervenidos y su funcionalidad anulada Entre los arrestados están Antonio Rodiles y Giovanni Sánchez El detonante de la actual situación fue el arresto hecho en su casa de la abogada independiente Yaremi Flores de la Asociación Jurídica QALEX a raíz del cual fue un grupo de personas a reclamar su liberación inmediata frente al Cuartel de Seguridad del Estado conocido por Sección 21 en la Avenida 31 y 110 Playa Su esposo Beisán Moroy, también jurista fue el primero en ser arrestado cuando se interesaba por el paradero de Yaremis Todos los amigos que exigieron alguna explicación fueron apresados de forma violenta Hoy ocurrió lo mismo frente a la estación de Aguilera donde se encuentran hace más de 24 horas Antonio Rodiles y Larisa de Bersen, abogada de QALEX Las personas que allí esperaban pacíficamente que alguien les respondiera con palabras solo recibieron una dura golpiza y que lo metieron tras las rejas Algunos detenidos entre ayer y hoy son Andrés Pérez, Mario Morago, Vladimir Torres, Rolando Rabanal, Luis M. Fomero, Ailer González liberada hoy a las 3 de la tarde Antonio Rodiles, Eugenio Leal, Agustín y Ángel Santisteo quien está allá en su casa con dos costillas fracturadas, la cabeza rota y en huelga de hambre Orlando Luis Pardo Lazo y Claudio Fuentes Madan están hasta el momento desaparecidos A los detenidos en la capital se suman José Daniel Ferrer de Lompaco en Santiago de Cuba y en George Díaz Allen de Hablemos Press en Guantan El artículo 58 de la Constitución vigente de la República de Cuba dice La libertad y inviolabilidad de su persona están garantizadas a todos los que residen en el territorio nacional Nadie puede ser detenido sino en los casos, en la forma y con las garantías que prescriben las leyes La razón de estas detenciones no ha sido comunicada ni a los familiares de los arrestados ni, por supuesto, en los medios de prensa nacionales Pero los motivos pueden ser numerosos Un día después de obtener Barack Obama la reelección como presidente de los Estados Unidos Los agentes de la dictadura cubana pueden sentirse tentados a ratificar a la población cubana el absoluto menosprecio que sienten por nuestros derechos universales e inalienables A la comunidad internacional se le unifica, de este modo, la absoluta impunidad con que seguimos siendo tratados los que, desde este infinito archipiélago, estamos decididos a plantar en nuestra fértil tierra el gran árbol de la libertad No se nos escapa la crítica situación que se presenta en el oriente del país donde el paso del huracán Sandy ha agravado la situación alimentaria y sanitaria habiéndose reportado en diversas regiones la aparición de casos de cólera que el gobierno cubano encubre y que se sumarían a la extensa epidemia de dengue que hemos padecido por varios meses cuyas estadísticas son también un estricto secreto de Estado La muerte de Fidel o Raúl Castro sería otra razón de peso para extirpar a la sociedad civil cubana sus más locuaces representantes Un gobierno cobarde entraría en pánico si además quedara a Cefano El grupo arrestado ha venido participando desde hace meses en la campaña cívica por otra Cuba donde se insta al gobierno de Raúl Castro a ratificar el Pacto de los Derechos Políticos y Civiles y el Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas firmado por el gobierno cubano el 28 de febrero del año 2008 en la ciudad de Nueva York único paso verdaderamente esperanzador por las obligaciones que tal ratificación implica para este triste gobierno las consecuencias de esa ratificación sería la sustitución definitiva del aparato de gobierno de Fidel Castro Demandamos de modo inmediato la liberación sin cargos de los diversos arrestados el cese definitivo de los arrestos arbitrarios y que entorpecen el desarrollo de las actividades cívicas que organiza la sociedad civil en Cuba Pedimos al pueblo cubano que evalúe la complicidad que se deriva de la sesión intimidada que no acerte el engaño que supone la extensión de un régimen de permisos cuando tan cerca estamos de un régimen de libertades y a la comunidad internacional que mantenga el apoyo que dispensa a nuestra sociedad civil pues Cuba sigue mereciendo, como el resto de las naciones la libertad plena y el autogobierno soberano firmado por Boris González Arenas, Lía Bellares y Ailer González Mena Muchas gracias